Hola, aquí estamos acá, en la doctora de Gastronomar y venimos aquí con compañeros que vienen a compartir una información a un taller hoy, que vamos a contarles qué fue el taller que es, que hoy es. Bueno, el taller se llama Liberando tu radio y habla sobre los bienes comunes digitales, precisamente para que los tomen las radios. Básicamente estamos como acercando lo que es el software libre, internet libre y cultura libre a las radios comunitarias, que es un poco con quienes trabajamos nosotros en los barrios libres. Me comentabas que hay una distribución que te ha gustado el taller Se llama GeniWetterTik, es una distribución le decimos GET, así familiarmente, es una distribución que desarrolló un compa argentino, se llama Javier Oregón, del norte de Argentina, en Misiones que un día una radio comunitaria cercana a él, le dijo a Javier ayudarnos que debemos utilizar su web libre, una distribución propia, y él lo que ha hecho es como adaptar un poco de bien con las herramientas que una radio necesita para que cualquier emisora se libere instalando solo eso. ¿Qué herramientas traen la distribución para el que usa el radio? Mira, trae como todo lo necesario, nosotros lo tenemos en tres grupos, uno que es la parte de edición, de multipistas, edición de audio, entonces trabaja o con Audacity o con Ardough, que Ardough es un programa como más elaborado con más opciones que Audacity para los que utilizan todavía software privativo podríamos compararlo a Adobe Audissimo, por ejemplo. Luego está todo el paquete de automatización radial para si el operador no está, que la radio pueda seguir funcionando, sustar la publicidad donde ellos quieran, la hora, y ese programa se utiliza, hay tres, las radios tienen tres opciones, hace un año no haría mucho, un par de años ahora hay tres, hay cuatro pero ahora también trabaja como servidor que no está integrado, pero está integrado a Huarango Radio que lo desarrolla Charles Escobar, un compañero de software libre de Ecuador luego está Rabbit que además tiene e-radit, que es como un instant play para trabajar radio en vivo que lo desarrolló Víctor Ardough también todas obviamente son libres y luego tenemos Rivender, que era un poquito más complicada y creo que en eso la comunidad de Rivender en América Latina Venezuela tiene una comunidad muy fuerte y ha ayudado mucho Pablo Orope, Jaime Mora, a Javier en que venga como ya preinstalada y muy fácil para funcionar lo que se convirtió antes de instalar Rivender ahora ya al venir ahí por defecto se puede utilizar y tiene como más opciones en algunas cosas que radio pero perdón, ahí se me olvidaba son el resto de aplicaciones de radio por ejemplo conversores de formato igualadores de ganancia conectarse a la radio en streaming todo lo que son otras aplicaciones que venía a mostrar aquí si entiendo bien, venía a apoyar aquí a la radio de la Tomada a mostrar lo que es eso Sí, como decíamos antes, la radio es un poco el trabajo que hacemos en Radio Libres es, bueno, no solo software libre sino licencias libres que es incorporar todo el trabajo con los medios comunes digitales libres y la radio Tomada ya empezó con la licencia de Catic Commons con la música libre le quedaba la parte de software y bueno, decían, queremos ser 100% libres, liberarnos del todo y la idea un poco de taller también es que conociera estas herramientas, no solo es para la gente de la radio Tomada sino para otras radios que se han sumado y bueno, la idea es que conozcan la distribución los programas fundamentalmente más que la distribución y que vean que no es nada complicado utilizar herramientas libres de sumisora ¿Alguna forma de contactarte? ¿Y algo fácil de información? RadiosLibres.net es una página, un proyecto que depende de radialistas apasionados que llevan ya como 12 años trabajando 13 ya desde el 2001 en todo lo que es producción de contenido para la radio nos distribuimos obviamente con licencias libres y tenemos como otros dos proyectitos hijos de radialistas uno es la Radioteca.net debe de ser un Youtube de radio un portal donde la gente libremente puede compartir sus podcasts y alojarlos y RadiosLibres, como decía acerca un poco todo lo que es la tecnología libre a las emisoras nos pueden contactar en RadiosLibres.net mi correo es Santiago arroba RadiosLibres.net y si no en Twitter también arroba RadiosLibres Gracias mucho por venir aquí a observador y Radios no, no más de verdad No, también a la comunidad de hardware libre y lo que falta ahora es hardware libre para radios y que les entregamos una tarjeta de sonido libre Perfecto, gracias. A ti.